Para disminuir la desigualdad, garantizar los derechos personales y cubrir las necesidades de la población en salud y bienestar, el gobierno de Quintana Roo ha atendido a 153,498 personas en caravanas para acercar más de los 80 servicios, trámites y asesoría legal a los habitantes del Estado, cuyo índice de progreso social se ubica por encima de la media nacional. La caravana Juntos Avanzamos ha cubierto en los últimos tres años 43 localidades de los 11 municipios, principalmente de la zona maya de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, donde el gobernador Carlos Joaquín encabezó ayer en la Comunidad de San Ramón la primera de las dos jornadas programadas para febrero. En lo que va de 2020, el gobierno estatal ha atendido a 2,098 personas en la caravana que se efectuó en el municipio de Otompe Blanco. Según la primera versión estatal del índice de progreso social que publicó en estos días la Organización México, ¿Cómo vamos? Junto con Social Progress Imperative, Quintana Roo se ubica en el lugar 7 de los 32 estados con un puntaje de 70.04 y por encima de la media nacional que es de 66.75. Este índice evalúa el nivel de vida de la población de los diferentes estados del país como resultado de la aplicación de políticas públicas para garantizarles la cobertura de sus necesidades básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades. En este sentido, el gobierno de Carlos Joaquín centra su esfuerzo en disminuir las desigualdades tanto de oportunidades y bienestar de la población como de progreso entre las zonas norte, centro y sur de la entidad, como una estrategia también de prevención para la seguridad y la paz en Quintana Roo.